Bajo la luz No te temes más Entre paredes que te miran No te temes más Si mueres el sol ojo de seguro crees Que con castillos controlan y que deseas ver Haz un hoyo en la pared donde no te puedan ver Haz un hoyo en la pared y observa Haz un hoyo en la pared donde no te puedan ver Haz un hoyo en la pared En la multitud No te perderás Entre la gente y sus perfumes No te escondas más Si mueres el sol ojo de seguro crees Haz un hoyo en la pared donde no te puedan ver Haz un hoyo en la pared y observa Haz un hoyo en la pared Haz un hoyo en la pared donde no te puedan ver Haz un hoyo en la pared Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared donde no te pueden ver Haz un hoyo en la pared, donde no te puedan ver Haz un hoyo en la pared, Dios sepa Haz un hoyo en la pared, donde no te puedan ver Haz un hoyo en la pared Haz un hoyo en la pared